Saludando a los vecinos, me encuentro aquí visitándolos muy contento, con mucha respuesta positiva de la gente, pero también triste al ver esta calle que no está pavimentada, esta calle que le falta mucho, ¿verdad? Y bueno, los ciudadanos nos piden, nos exigen que esta calle sea pavimentada y que tiene muchos años olvidada aquí la gente, que el gobierno municipal no les ha respondido. Yo por eso me he comprometido con los vecinos a estar aquí, a pavimentar esta y todas las calles que sean necesarias y que sean prioridad de Nuevo Laredo. Unos cierres, pero esos cierres van a ser como empezamos. Inicie mi campaña trabajando y trabajando voy a terminar la campaña. El día de mañana y pasado mañana estaremos trabajando con la sociedad de cerca, recuperando espacios, pero siempre buscando llevar un beneficio a la sociedad. Inicie mi campaña, una campaña de mucho contacto, una campaña austera y bueno, así voy a terminar. Soy un hombre congruente con lo que digo y con lo que hago y por esa razón, porque el pueblo de Nuevo Laredo demanda trabajo de sus gobernantes hacia la gente, así voy a terminar, trabajando también por Nuevo Laredo.